Luego de un mes de críticas y lluvia de noticias sobre Angélica Rivera y su familia, la ex primera dama apareció en redes sociales para decir a la gente que la revista TV Notas miente. Según la revista, la ex actriz adquirió una casa en Los Ángeles por 63 millones de pesos, cosa que Angélica asegura es falso. A la opinión pública, en relación al artículo publicado por la revista TV Notas, la información que dio es falsa, la casa que mencionan es rentada por el papá de mis hijas, por sus actividades de estudio y trabajo. Lamento profundamente esta información falsa. Y sin sustento que lo único que provoca es la desinformación a la opinión pública. Ex esposo la defiende luego. De ello, su ex esposo, el productor José Alberto Castro y padre de sus hijas, escribió, es totalmente falsa la información. Q publica TV Notas, la casa que habita mi hija en Los Ángeles la rento yo. Rivera no había hecho declaraciones desde que su familia y ella dejaron el poder, y tampoco se le ha visto al lado del ex presidente Enrique Peña Nieto, querría su futuro en Estados Unidos, fue captada en un aeropuerto vestida con ropa deportiva oscura. Y tratando de no ser captada por la cámara, la encontraron, así es la nueva vida de Angélica Rivera no. Se sabe qué pasará con su relación, se ha dicho que ella no quiere volver a las telenovelas en México. Pero tal vez sí en Estados Unidos con información de vaya, vaya y debate. Todos leen.